Música Como ustedes ven, la Plaza de Armas no solamente es un centro, digamos en este momento, de lo que se está manejando en lo que es... Hoy día es la Feria del Libro, como ustedes ven, esta es la Plaza de Armas, la Feria del Libro y estamos realmente contentos porque la piranidad está, ¿cómo se llama? Haciendo sus compras y a la vez acá, con el fondo musical, como ustedes ven. Ya no sé, ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé. Como ven, la Feria del Libro ya se está dando, se está manejando y ustedes ven, hay público, no, están cogiendo, viendo, digamos, qué lectura y de preferencia se pueden llevar todo tipo de libros, como ven, cuentos, libros, ¿no? Y esto es lo que la Feria del Libro en Piura se está manejando, se está llevando, ¿no? Vamos viendo, sí. Vamos viendo, entonces, cómo vamos mejorando y vamos a consultar sobre los libros. Ven, aquí están los piranos con música y la Feria del Libro en Piura. Todos los años se realiza la Feria y vemos que hay una acogida, como ven ustedes, ustedes mismos lo están apreciando, ¿no? Esto es lo que hay ofertas, obras literarias, 4 por 10 soles cada uno, miren, oferta, mini cuentos, 3 por 5 soles, ofertas, 4 por 10 soles, ¿no? Como ustedes ven, hay ofertas del libro también. Y así se está manejando y se está llevando la Feria del Libro. Aquí están ustedes viendo, aquí hay. 50 libros que cambiaron la historia, enigmas, cuentos, libros literarios, industrados de medicina, arte, juegos infantiles. ¿Cómo va el negocio del libro, amigo? El dueño es el señor. El dueño es el, pero usted como vendedor no puede hablar. A ver, le vamos a hacer una entrevista al dueño para el canal El Bomberio de la Democracia, señor. Para El Bomberio de la Democracia, canal YouTube. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí para ver cómo va la Feria del Libro. Bueno, estamos culminando con bastante aceptación por el público lector de Piura. Nosotros venimos de la ciudad de Lima, somos la librería época, la librería más antigua del Perú, que se encuentra ubicada en el óvalo Gutiérrez de Miraflores. Ya, y dígame, Piura, ¿cómo la aceptación de la Feria? ¿Cómo la va bien? ¿Lo recién se ha iniciado? Bueno, he visto que ha habido mucha aceptación de los jóvenes, del público en general. Lamentablemente estamos viviendo una situación económica un poco difícil y los libros no están tan baratos, están al alcance un poco duros, ¿no? Pero hemos traído libros desde 10 soles, hemos tenido aceptación en los libros de 10 soles. Como, por ejemplo, todo lo que es de Camilo Cruz, el autor del bestseller La Vaca, ¿no? Dígame, y aparte de estos libros, digamos, ¿tienen libros académicos? Porque veo que también hay libros para medicina. Ah, claro, hemos tenido aceptación con los libros de anatomía para los estudiantes de medicina. Hemos traído los neters, los flash neters, hemos tenido varios libros de medicina, en verdad, ¿no? Y aparte hemos traído libros de arquitectura, literatura en general, libros infantiles. Hemos traído una variedad de cosas como tiene la librería. ¿Cómo se le puede encontrar acá en el stand? Bueno, en el stand ya, pues, porque hoy día a las 9 ya estamos retirando, nos estamos yendo, ya terminó la feria. Pero nos pueden ubicar en nuestra página, en la librería. Yo le voy a alcanzar un... ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es para que escuchen la página? La librería época de Miraflores. Y nuestro número es el 99204284, ese es el WhatsApp. Y la librería época.com.p. Como ustedes escucharon, ya, este, como ven ustedes, lo que tenemos nosotros en lo que es la feria del libro, ¿no? No, ya, este, vemos que... Disculpe, parece que se ha caído un libro, ¿no? Vemos que hay todo tipo de libros, como ven ustedes. Hay variedad. Todavía tienen oportunidad para hoy día venir hasta la noche, hasta las 9 de la noche. Como dicen, ya se termina la feria y así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay aceptación del libro, ¿no? Y veo por aquí uno, Vladimiro Montesinos, ¿no? No se negocia, como ven ustedes. Amigo, caballero, ¿cómo va? Hoy día ya se retiran de la feria. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Sí, ha respondido más o menos el público de Piura. El público ha respondido. ¿Y qué libros mayormente han llevado? Todos son libros, más que todo, de autoayuda, porque parece que con la pandemia, todo eso, hay una crisis. Pero con los libros que los fortalece, pues ya se levanta el ánimo. Los peruanos creen que han avanzado en la ley del libro, porque tenemos una ley del libro que está facilitando a los peruanos a poder escribir, todo tipo de literatura que puedan tener. ¿Sabe algo de esa ley? ¿Y se sabe que se está manejando, que se está cumpliendo? Bueno, en la práctica no se nota, mejor dicho, ¿no? La ley se da, pero no se cumple. De todas maneras, esto, los grandes distribuidores, editores, todo eso, pues, lo pasan por alto. Y no favorece al público lector. ¿Usted es de acá, de Piura, de Lima, de dónde? Yo soy de Lima. Ah, ha venido de Lima, invitado. ¿Y cómo, cómo, siempre viene usted por acá para la feria del libro? Sí, 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 es la segunda vez que estoy acá en Lima. ¿Y dentro de la segunda vez los piranos han avanzado, están interesados en comprar libros, tienen esa cultura de lectura, o, como dice usted, económicamente no están en este momento listos para hacerlo? Sí, sí, hay un bajón. En esta temporada, en esta fecha, hay un bajón, pues, pero en la feria anterior hubo más movimiento. Es decir, pues, ha habido factores, cuestiones de pandemia, cuestiones de la política también que anda por ahí. La crisis política y económica. Todo eso, pues, dificulta a veces al bolsillo del... Bueno, esperemos que el próximo año nos visite, porque los piranos necesitamos de literatura y que también otras librerías a nivel nacional se hagan presentes en Piura, porque nosotros estamos en un proceso de lectura y de cultura académica que es importante. ¿Qué le puede decir al gobierno? Al gobierno que se preocupe más de la cultura, pues, que favorezca la cultura, que se preocupe por esta niñez, por la juventud, que deben haber libros más económicos, o ellos mismos deben editar obras para que sea al alcance del pueblo, para que sea al alcance de los niños. Hay que incentivar prácticamente desde la niñez para que se vayan formando y se vayan, esto, dedicando a la lectura. Pues ahora, pues, como hay tantas cosas del chat, del... ¿Toda la tecnología? Toda la tecnología que está avanzando, pues, la juventud, los niños... Ya no quieren leer. Ya no leen, ya no le hacen caso a los libros. Ahora hay que forzarlos, hay que decir, hoy tienes una tarea, agarra este libro, hace... Concientizarlos también de que la lectura y la cultura van de la mano. Bueno, muchas gracias, amigo. Les habló Godo Formén, el bombero de la democracia, aquí ya terminando de la nota periodística y también la feria ya está por culminar hoy día. Gracias, nos vemos, chao.